Vamos a hablar de la situación del país vecino de Brasil a consultarles sobre la situación política, económica hay elecciones municipales este año en Brasil y vamos a dialogar sobre esto con el diputado del Partido de los Trabajadores con Rogelio Correa a quien le agradecemos mucho la comunicación ya estamos en contacto con él Muy buenos días Correa, aquí Julio Quiñones Noelia Villa, los saludamos desde la Radio Pública ¿Cómo está? Hola diputado, ¿me escucha? Todo bien, ¿cómo está usted? Igual para nosotros Estamos en comunicación por WhatsApp, por Internet entonces por ahí se corta un poco pero vamos a intentar establecer esta entrevista porque es muy interesante consultarles sobre lo que está sucediendo en Brasil con respecto a la pandemia ya van seis meses desde que apareció el primer caso de coronavirus y se registran cuatro millones de contagios en su país, Correa Es un placer poder hablar con ustedes en Argentina mandar un gran abrazo para el pueblo argentino en nombre del presidente Alberto Fernández A situación en Brasil es muy grave Esta semana nos llegaremos infelizmente a 120 mil mortos por el coronavirus Ya tenemos 3.700.000 casos de infección E vamos llegar ainda esta semana infelizmente a 4 millones de personas infectadas Es un caso muy grave y lo peor es que tenemos aquí un presidente de la República que nega la enfermedad Ele es negacionista, es un gobierno obscurantista Infelizmente la ciencia no es elevada a ser Y el presidente finge que existe un remedio llamado de cloroquina que curaría las personas Y con eso incentiva que se no se faça el isolamiento social y que las personas se curen a través de remedios sin comprovación científica Esto tiene atrapalhado mucho las prevenciones que tienen que ser feitas contra la enfermedad Pues sabemos que no existe remedio y infelizmente aún no tenemos vacina Entonces el caso es muy grave de pandemia Viró aquí en Brasil un verdadero genocídio Entonces es contra esto que el pueblo brasileño está lutando A gente no deseja eso para ningún pueblo del mundo inteiro Aquí en Brasil es el peor ejemplo que estamos teniendo a través de un gobierno obscurantista, negacionista y de otro derecho Diputado, ¿cuál es la situación económica? ¿Y cómo es la asistencia a los sectores más vulnerables, el sector pobre? Porque hay proyectos del ministro de Economía, Guedes Que el propio presidente Bolsonaro dio marcha atrás Hablo de la renta de Brasil, por ejemplo Y la quita de presupuesto para otros programas sociales allí en su país Sí, la cuestión económica también es grave El presidente Bolsonaro, de forma equivocada y maliciosa Quisió jugar la cuestión de salud contra la economía Como si nosotros teníamos que escolher O la salud o la economía Y lo que él conseguió fue hacer con que en el caso de la salud Teníamos estos datos terribles que mostré para ustedes De 120 mil personas que ya morreran Y 4 millones de personas infectadas Y la economía que ya viena mal Por causa de este proyecto ultra neoliberal Ya viena con un crecimiento muy pequeño en Brasil Ya en el principio del gobierno Bolsonaro Y la pandemia mejoró Para ustedes terem una idea Y ahí en Argentina Metade de la población brasileña Acima de 14 años Que poderían estar en el mercado de trabajo No tiene ocupación ninguna Metade de la población no tiene ocupación Durante el periodo de la pandemia Nos conseguimos en el Parlamento A través de las propuestas de la oposición De izquierda Fazer con que establecesse un abono De 600 reais Que es aproximadamente metade del salario mínimo Por familia Esto tiene salvado muchas personas Da miséria absoluta Mas esto fue hecho Sem que el presidente Bolsonaro quisesse Él llegó a hablar en apenas 200 reais Nos conseguimos aprovar 600 reais Y aprovamos también Que aquellos que están desempregados O afastados do empleo Recebam también Una parte del salario Através del salario de desempleo Esto salvó muchas personas Da miséria completa Mas O presidente Tiene dicho que va a cortar Pela metade de este abono Y hasta el fin del año Apenas Portanto Para el año que viene Estaremos en una situación Muy grave Con mucha miséria Mucho desemprego Y con una promesa Del gobierno De retomar Las medidas neoliberales Las medidas De destrucción De la destrucción De la destrucción De la destrucción De la venda De estatales Enfim O futuro Do Brasil También es muy incerto Con estas medidas Que el presidente Viene anunciando Y viene imponiendo Contra la voluntad Del pueblo brasileño Diputado Correa Las elecciones municipales Que se van a desarrollar Este año En Brasil ¿Pueden modificar en algo El panorama político? ¿O cómo es la situación? Hola Sí Le consultaba Diputado Si las elecciones Municipales Del mes de noviembre Pueden modificar en algo El panorama político Con